Noticia de última hora y tenemos que reseñar lamentablemente el fallecimiento de Charles Stanley, el pastor principal de la primera iglesia bautista de Atlanta y fundador de Inch-Stroach Ministry, falleció a los 90 años de edad. El popular predicador Charles Stanley ha partido con el Señor a los 90 años. Su muerte fue comunicada a través de los medios oficiales del ministerio en contacto. En el comunicado se anuncia que el doctor Stanley vivió una vida fiel de obediencia, dedicada a enseñar a otros cómo tener una relación íntima con Jesucristo. Ahora está recibiendo el gozo de su alma ver a su Salvador cara a cara. El pastor Stanley fue un gran siervo de Dios que durante su ministerio se enfocó en predicar la palabra de Dios con humildad de corazón. Es posible que muchos jóvenes hoy día ni siquiera recuerden al pastor Charles Stanley, pero la verdad es que le haría bien a muchos jóvenes conocer sobre la vida de este siervo que dedicó su vida al Señor y de quien nunca se escuchó un escándalo. Dios le concedió dirigir un gran ministerio y alcanza millones de almas con la predicación del Evangelio sin necesidad de recurrir a métodos de entretenimiento para hacerse popular. La pasión de este hombre era buscar a Dios en intimidad, vivir en integridad y luego abrir la Biblia en el púlpito para predicar lo que Dios dice. Pero ya para septiembre del 2020, luego de tener décadas en el ministerio y predicar la palabra, el pastor Stanley anunció su retiro como pastor principal y asumió el rol de pastor emérito de la primera iglesia bautista de Atlanta, donde estuvo por más de 50 años. Que en paz descanse el pastor Stanley.